No necesito más de nada Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya Ay, mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora Ya lo sé Ay, gran espacio en tú y yo Cielo abierto que ya no se cierran los ojos Hoy sabemos lo que es necesidad Dímeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Dímeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Cielo abierto en mí La fantasía Me espera un día de una ilimitada dicha Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro No, 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 no me sento No, 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 no ¡Majá en contra! Gracias por ver el video.